Vamos a ver si de veras bailan como el Distrito Federal La Macarina La música del Distrito Federal Ya que sé Tienes cuando vuelan Pato, brincan, chingos, senten, sean banditos, fernes Ángeles del infierno Quingos, fantasmas, infedos Quingos, gas, feras, pere, suela Para lo usual El chino un poco, yo pa' chico, toro Changa, gato, misa, chepo Mono, loco Soma, brocha, gallo Muñeco, Juanelo, maracas Cungi, chaparro y eléctrico, gas, farín La mía, conmigo, mi sonico, de oficio Llambo de huevos Ya llegaron primos, saldaña Repos, hijo Ya al estar con mis amigos Dice la voz de ardilla Echame a tu prima y a tu hermana La mía, la mía, la marihuana Perro, fierro Un chiquión, el gato Charmin, obero, el famoso pistache De padre, el perro Tu voz nos hace flipar La música nos hace bailar Chochito, te vamos a apoyar Patrín, pila Organización Anónimos 17 Chico, chora Chistosos del Moral, Chico Salsa Inacía Santos Motorradones Locos 13, chicas Cha, 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 pa'o Primos, creci Panteoneros Locos ni saijados Enciendro un enano Conoces en la mano que decía te quiero En otra triambulita De parte del famoso que Regalo te voy Nada más fans Regalo te voy a hacer Desconocidos 13, el potro Y Gaby Amor, amor En el cielo buscaré el placer En los bailes Para que nos des a conocer Todos los angelitos Aguispata, chupes Chiquirí Y hierba quiero estar Mando por el burrito Y nada más Defensa, guachita, pija Para el silva, defensa Y todos los que nos faltaron Lloran El sol Lloran Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Amantes de la lucha, chicas, qué lindas. Óticas y originales, Fuerzo y Fuerzo, inalcanzables. Chicas, César, Araceli, Babi, Lupita, Lalina, Gaby. Niños sin cerebro, Las Moxos Desconocidos, 13. El famoso Polo, la organización Locos 13, publicidad de Simpsons, mi compadre. Hola, Ocho Cuervos. La banda para el cari. El sonido del futuro. La ciencia, la tecnología, Seguirán creciendo día con día. Siempre serás, dice el peñón de los baños. Tardalitos hostigosos, Chicos crisis, Chicos fantasmas, chamacos, locos, bandas de ex. Perros del mal. El sonido del futuro. Andes, Nesalín, Tepito, Somos, Chicos, Tentación. Qué bonito, Maldito. Chachi, Pérez en su barrio, Maldito, Tocatlán. Chachi, para Pocoyo. El toro. Pachín con pochas, barracas, el cuque. La voz de ardilla. Celos. Celos. Si Dios nos dio inteligencia a la Virgen pureza. Celos. La mejor grandeza, Angelitos Quiles. Requen. Para el famoso guachepo. Nacido. Hola, pa' mi borrego. Toma. Porquito, Chiquilín, Tago y Sánchez. Toma. Patice y todos los demás. Toma. Esa noche, toda la banda, dice, de Tlaxcala. Ay, Cholita. Que nos desean la muerte. Ay, Cholita. No sabe, dice. Si Dios lloran, tú. No se dan cuenta, que toda la banda tremenda, la CKS, y han llegado, todos los gorsarios y leciosos cuervos. En el sonido del futuro. ¿Qué, qué, qué, qué? Aqueles de la cuauteba, yo me he casado. El chacerillo, cuchero, patrimine. Las chiles desconocidos, tres hermosos, y siete. En el sonido del futuro. En el sonido del futuro. Y nos fuimos en la esquina. Y ahora me sale. La voz del robot. Y ahora me sale. Diciendo que las. Y ser robot. Para las bandas unidas y aferradas. Poeta, Tlaxcala, Troya, Manía. Olivares. Y ya se está. Y no se está. No, ojo, rojo, chicos, fantasma. Y la hermanía. Cholita, pretensión, salta. Se llama. A ver, mi amor. La matarina. Y ahora en tus ojitos, llorar a tu corazón. Matarina. Al condicio ya se va. Vivir por vivir no es un deseo. Lorena Latosos. Era Cuauhtémoc. Y Luquizarro. Es vivir y sonreír, fantasma. El chico de la suerte. Es una matamita. Ya se va. Y no llora en tus ojitos, llorar a tu corazón. Entre perros y gatos. Los chicos de Tación Malditos Férez.